Oye tía, que te dejo que tengo un tratamiento de belleza. Has visto que no es más fácil y me compré otro. Ay, es súper guay, me encanta. Bueno, a lo que vamos. Hoy vamos a hacer un tratamiento de belleza porque el rojo de la arrufa tiene la piel fata. Tiene espinillas, granos, arrugas, un poco de todo. Así que bueno, para esta mascarilla vamos a necesitar un bol, un pepillo, una cuchara, un par de naranjas, un poquito de harina del suger y una manzana por si a la arrufa tiene un poquito de arrufa. Claro. Gracias. Bueno, vamos a abrir la harina. Vamos a poner tres cucharadas. Cogemos una de las naranjas, la cortamos por la mitad y ponemos su flor. Todo lo que salga, los primimos así mismo, no hace falta ensuciar a dos pastas negros. Un poquito, no sé qué me vas a hacer, pero bueno, creo que estoy en buenas manos, María. Y batimos, claro que sí, batimos, batimos. Puede quedar hecho un cuadro, supongo, pero bueno. No, te va a venir súper bien. Sí, ¿tú crees? Bueno. Va a quedar una masa como si fuera pizza. Si quieres le puedes... ¡Una pizza! Yo prefiero una cuatro estaciones, por favor, que me la manden ya. Bueno, ¿veis? Aquí como queda. Bueno, esta es la mascarilla que nos vamos a poner en la cara. Sobre todo, en los puntos negros. ¡Qué bien huele, María! Es como una croqueta. Esto de la harina, es como lo que se hace las croquetas y los piletes empanados. Mira, ahora si te suena un poco, pues efectivamente haz una croqueta a la naranja. Y si no, pues lo tiras por la ventana. Grábame. Bueno, ahora que Adolfa la golfa, cierre los ojos, se relaje y con este aroma a naranja se piense durante 20 minutos que está en un campo de naranjas, desnudita y súper relajada. Tic, tac, tic, tac. Y bien, pasados los 20 minutos, pues nada, como es tan espesa, se recoge. Y ya está. Besitos para todos. ¡Qué súper fuerte, qué guay, qué contenta! ¡Adiós! ¡Es lo más, dale a me gusta! ¡Adiós! Adolfo's Moments. Animalito. Animalito.